Tengo Tres Tengo Tres Tengo Tres Tengo Tres Rolex de diamantes Y me visto sobre todo elegante Ser como yo no te aseguro es fácil Si decidir entre un Porsche Ferrari Voy a gastar la credencia de mis papis Y abajo ni a su sushi en mi country Y mientras vos arrancas para amarte a vos Saludos que sale mi vuelo a Nueva York Me gusta la guitar No puedo parar de gastar Me sobra la guitar No puedo parar de gastar Por el espacio Por el espacio No puedo parar de gastar la guitarra 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 No puedo parar de gastar la guitarra